Ecuador en el Comité contra la Tortura, pero acá no es noticia. Como para variar, porque somos el otro relato, nos ha tocado insistir sobre algo que no debería normalizarse. Dejar por fuera las noticias que nos cuentan de cosas importantes, graves y preocupantes. Obvio, la mafia mediática no está para eso. Pero si fuera otro gobierno de otro país, ya estarían pidiendo la intervención armada de una potencia para salvar a los pobres ciudadanos del régimen de terror. Y es que miércoles y jueves de esta semana, Jorge Contese, miembro del Comité contra la Tortura de Naciones Unidas, cuestionó la declaratoria de conflicto armado interno en el Ecuador por parte del gobierno de Daniel Navoa, con lo cual se ha justificado la emisión de varios decretos de estado de excepción. Esto que menciona este senador no es cualquier cosa. No es para minimizar y menos para ocultarlo, pues las consecuencias de esto también constan en un informe que se conoció en Ginebra, en donde se desarrollaron las exposiciones de los representantes de organizaciones de defensa de los derechos humanos. El miembro del Comité contra la Tortura de Naciones Unidas sostuvo que la propia Corte Constitucional del Ecuador, en la sentencia del 9 de mayo de este 2024, alerta que el presidente de la República, Daniel Navoa, en su decreto de estado de excepción, se limita a establecer que el conflicto armado no internacional persiste en el país, pero no brinda información alguna de la existencia del mismo. Jorge Contese se refirió al último decreto donde se cita un respaldo de la Asociación Mundial de Juristas para darle peso a un nuevo estado de excepción, y en ese sentido subrayó que, aunque esa organización visitó el Ecuador, no ha emitido ningún pronunciamiento oficial sobre el tema. El gobierno ecuatoriano identifica a 22 actores no estatales operando simultáneamente. Es decir, en el Ecuador la situación de guerra es más grave que la de Siria o de Irán. Eso nos dice el Estado a través del decreto de conflicto armado no internacional, cuestionó Jorge Contese. Y la conclusión es contundente. Una cosa es una situación carcelaria y delictiva extremadamente grave, y otra cosa es estar en una guerra que amerita estar en estado de excepción con todo lo que eso significa. Y aunque no es lo único que se denunció, no deja de ser trascendental para una democracia y para una sociedad que por estos motivos vive atemorizada, neutralizada y hasta bloqueada para moverse más allá de las lógicas que impone el poder con el aparato policial y militar. Todo eso sin descontar que las denuncias expuestas en Ginebra incluyen actos condenados internacionalmente, como torturas, malos tratos y hasta ejecuciones extrajudiciales en medio del denominado conflicto armado intern. Punto.